Solutions Plus es un proyecto financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea que empezó el 1 de enero de 2020 y termina el 31 de diciembre del 2023 con posibilidad de extenderse hasta junio de 2024. Es un proyecto que lo que busca es apoyar soluciones de movilidad eléctrica en 10 ciudades alrededor del mundo, una de las cuales es KIT. Lo que busca este proyecto es justamente apuntalar soluciones de movilidad eléctrica que puedan probarse en diferentes contextos en función de este pilotaje, proponer soluciones escaladas para toda la ciudad y también replicables a otras ciudades del país y otras ciudades de la región. El nodo multimodal de movilidad eléctrica en el centro histórico de Quito, que lo que busca es justamente consolidar la zona de cero emisiones en el centro histórico, que es una de las políticas incluidas en el Plan de Acción Climática para Quito al 2050. La fabricación local de vehículos eléctricos, para lo cual hemos provisto fondo semilla a diferentes fabricantes locales, en este caso hemos provisto a tres fabricantes locales, para que fabriquen diferentes tipos de vehículos, desde bicicletas eléctricas, también cuadriciclos eléctricos y minifurgonetas eléctricas. Y la idea es consolidar la última milla, tanto de pasajeros como de logística en la zona. Formo parte de la alianza de Icargo by QIO. Esta alianza está compuesta por tres aliados, por una parte plural, que es una organización que trabaja en proyectos sociales, está VIX y Cargo, que tiene experticia en temas de mensajería y logística de última milla, y también Takuri, que es un taller especializado en construcción de vehículos. Entre los tres participamos en un concurso que salió de parte de Solutions Plus, para fomentar la movilidad eléctrica en la ciudad de Quito. Trabajamos de la mano con centros de investigación especializada de la academia, tales como la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad San Francisco de Quito. Junto con ellos diseñamos el piloto y definimos cuatro esquemas operativos. El primer esquema operativo se llevó a cabo con mercados y proveedores locales de alimentos, que distribuyen sus productos en restaurantes y negocios del centro histórico. Ahí se trabajó con la Asociación de Bici Mensajeros de Quito y la frutería Merceditas. Sí, la bicicleta eléctrica es muy buena, porque no hay contaminación, igual no se demora mucho tiempo en dejar los productos a cada negocio. Esta bicicleta para mí es parte de mi trabajo, es porque me facilitó mi trabajo. Logré satisfacer a mis clientes, no tengo ningún tipo de problema por ello. El segundo esquema se desarrolló con el restaurante San Ignacio, quienes tienen su propia planta de producción y utilizaron nuestro vehículo para transportar los productos desde su planta hasta su restaurante, ubicado en una calle peatonalizada del centro histórico. Al incorporarse a este proyecto fue algo interesante porque a través de este vehículo, este triciclo que lo tenemos en la parte de atrás, lo que nos permitía es el poder llegar directamente hasta la puerta de nuestro establecimiento con los productos desde la planta. El tercer esquema operativo se realizó con empresas de paquetería tipo Courier. En este se trabajó con Urbano Express y Grupo Entregas, que son los representantes de FedEx en Ecuador. Lo importante de haber comenzado el piloto con Solution Plus es que nosotros no habíamos incursionado todavía en la ruta del centro histórico, que eso nos ayudó a manejar estadísticas dentro del centro histórico como tal. Ser mucho más eficientes, porque con la bicicleta se podía tener acceso a pasos peatonales, podíamos acceder a estacionar en un punto mucho más flexible, o sea, es decir, en todo lado, que no lo puedes hacer con la moto. Es una gran herramienta de trabajo en temas de movilidad, tiempos, distancias. Es una herramienta muy efectiva. El cuarto esquema operativo se realizó con asociaciones de reciclaje inclusivo. Trabajamos con dos asociaciones ubicadas en el centro histórico. La Asociación de Recicladores Unidos, Azor Reún y la Asociación Buena Esperanza de Pichincha, que trabaja con el SEGAM Manuela Sáenz. La operación de la Asociación Buena Esperanza en el SEGAM Manuela Sáenz antes era a través de coches manuales, que implicaba esto que los gestores de este SEGAM tengan que hacer la recolección a través de coches empujando. Posterior a la implementación del proyecto, lo que se ganó es mucho tiempo en la recolección de los residuos. Los SEGAM son Centros de Educación y Gestión Ambiental que son administrados por Lemgirs. Para mí la bicicleta es útil en reducido el tiempo. La carga se carga más, se recupera más material en la bicicleta. Para mí la bicicleta es rápida, eficaz y tecnológica. Todas las bicicletas cuentan con sensores móviles de medición de calidad del aire desarrollados por OpenSeneca. Con estos dispositivos podemos medir la calidad del aire por el material particulado, pero también el kilometraje y en general definir a futuro el potencial de reducción de emisiones de nuestros vehículos eléctricos y la escalabilidad. Desde el Banco Interamericano de Desarrollo se apoyó el proyecto realizando encuestas a peatones, a empresas del servicio de logística y a sus clientes, quienes tienen una percepción positiva respecto a los vehículos eléctricos y sus beneficios asociados a la mejora de la seguridad vial y a la reducción de la contaminación de las emisiones de gases de efecto invernadero y del ruido. Más de la mitad de los comercios encuestados creen que el uso de vehículos eléctricos podría mejorar la puntualidad en la entrega de productos en el Centro Histórico de Quito. A su vez, desde el equipo del Laboratorio de Ciudades del BID se está llevando adelante el análisis de miles de datos geolocalizados que fueron generados por los sensores de los vehículos de la fase 1. El principal objetivo del análisis es conocer cuáles fueron las rutas exactas realizadas por los vehículos, qué velocidades registraron, cuántos kilómetros recorrieron, dónde realizaron paradas y cuál fue la duración de las mismas. Por lo tanto, a partir de la evidencia se podrá conocer en detalle cómo funcionó la prueba piloto y tomar mejores decisiones al momento de ejecutar las próximas etapas. En la primera fase del piloto de movilidad eléctrica Solutions Plus, en la cual se desplegaron 10 bicicargas eléctricas para servicios logísticos de última milla, durante dos meses, del 7 de noviembre del 2022 al 6 de enero del 2023, se obtuvieron los siguientes resultados. En primer lugar, se visitaron 154 puntos para la recolección de material reciclado con un promedio de 3 puntos por día. Adicionalmente, se realizaron 229 viajes, recolectando un total de 16 toneladas de carga. También se entregaron 956 paquetes con una eficiencia promedio de 10 paquetes por hora de trabajo. Se recorrieron 1,071 kilómetros en el centro histórico de Quito con un promedio de 21 kilómetros por día y se alcanzó un potencial de reducción de emisiones de 491.74 kilogramos de CO2 equivalente. Una vez que se ha finalizado con la implementación de la fase 1, en 2023 se llevarán a cabo las fases 2 y 3 del proyecto Solutions Plus, con la incorporación de nuevos vehículos eléctricos ligeros fabricados localmente. La fase 2 consiste en el despliegue de cuadriciclos eléctricos con una capacidad de carga de hasta 400 kilogramos, mientras que la fase 3 implica el despliegue de minivans eléctricas para el transporte de carga, con una capacidad de hasta 600 kilogramos y para el transporte turístico de pasajeros en el centro de Quito. La fase 2